El presidente de China, Xi Jinping, dijo que debería intentar que la propiedad pública desempeñe un papel dominante y que diversas formas de propiedad se desarrollen conjuntamente. Estas declaraciones fueron emitidas durante un panel de discusión entre asesores políticos de un partido democrático y líderes de la Federación de la Industria y el Comercio de China. Escuchemos. Xi destacó el significado de apoyar a industrias del sector no público, diciendo que el gobierno sigue comprometido a crear un ambiente favorable para los negocios. Además, el presidente dijo que el gobierno se esforzará por proveer financiamiento eficiente y conveniente para las pequeñas y medianas empresas y exhortará al capital privado a entrar a las industrias que solían estar dominadas por el capital estatal. Los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino coincidieron con las declaraciones del mandatario. Sugerí que el sector privado de alta tecnología y la exhibición militar se realice cada año, en lugar de cada dos años. Esto nos ayudará a aprender sobre los desarrollos técnicos más recientes de manera más rápida. Sugerí una reducción de los impuestos a pequeñas y microempresas, así como proveerles financiamiento. Estas dos cosas son lo que más preocupa a este tipo de empresas y puede ser resuelto. El presidente Xi dijo que los funcionarios del gobierno deben escuchar las necesidades de los empresarios y ayudar a resolver los problemas. Dijo además que esto requiere que los oficiales se acerquen a los empresarios, pero al mismo tiempo estas relaciones deben ser limpias. Lo mismo para los empresarios. Esto es algo que escuché por primera vez.